El representante a la Cámara, Erwin Arias Betancourt, se pronunció frente a la Ley 2048 de 2020 y que es de su autoría, sancionada por la Presidencia de la República, que brinda apoyo a las familias que viven de la pesca en la región del Magdalena Medio, quienes en mayo y septiembre restringen su actividad pesquera por la veda de bagre rayado. Se avecina la veda de septiembre y octubre. Ya podemos utilizar los proyectos para que las familias de los pescadores reforesten el río, cuiden la fauna y hagamos proyectos ambientales. La iniciativa permite ahora a los alcaldes de municipios ribereños ejecutar, financiar y promover proyectos con recursos del Sistema General de Participaciones dirigidos a las más de 35.000 familias que subsisten de la pesca en esta zona y que en tiempos de veda no pueden ejercer estas labores, viéndose así afectados sus ingresos en el hogar. El congresista aseguró que la ley permitirá además realizar programas orientados a la recuperación de los recursos hídricos, la revegetalización y la reforestación protectora. Y así conservamos y cuidamos el río Magdalena, pero le damos un sustento a las familias que viven de la pesca artesanal en Colombia. Seguiremos trabajando para construir una política pública que beneficie a todos los pescadores artesanales de Colombia. Agregó el parlamentario que la ley 2048 también otorgará incentivos económicos a aquellas personas que prestan servicios ambientales y de conservación, con lo cual se priorizará la protección de la fauna y la flora de la principal arteria fluvial del país.